Año a año, ¿cómo evolucionó Junín? Democracia presenta Junín en Grandes Fotos del Siglo XX, un especial de colección con imágenes inéditas de la ciudad. Todos los sábados de octubre, una colección imperdible con las mejores imágenes de fotógrafos que marcaron una época. Reserva ya tu ejemplar. Los cuatro sábados de octubre, gratis con tu diario. No te pierdas la colección Junín en Grandes Fotos del Siglo XX. Democracia. Mucho más diario.